Doña Lucía fue una de las vecinas de Pérez Celedón que se acercó durante la mañana de este jueves a realizar sus compras en la feria del productor generaleño. Bueno, de todo, bañiquitas, ayote, el quesito, ¿qué más? Bueno, de todo. De todo un poquito. ¿Qué le han parecido los precios? Está bien, está bien, está bien. Yo cultivo en la casa y yo sé lo que cuesta y nunca he regatado el precio porque está bien. Para mí está bien que la bañica esté así, con estas requedades. Sí, hay que tener también consideración con el agricultor que es el... ¿Y qué es lo que más buscaron los visitantes a la feria durante este jueves? El melón, mango, papaya, sandía, lo que es fruta. ¿Los precios para que la gente lo tenga claro? Melón, 800, manga, 1,000, papaya, 4,5, sandía, 500, fijeballo, 2,000. Hoy andan buscando culantro, frutas, chiles, repollo, de todo. Estos días para el verano lo que es la fruta y la verdura es lo que más la gente... Sí, por cierto, yo trabajo acá vendiendo jugo de naranja, pipa, y en ese momento ya se puede decir que se fue porque estaba de locos. De todo esto que hay aquí, huevos, ayote, mostaza, apio, culantro, pepino, de todo un poco. ¿Cómo ha estado la salida, por ejemplo, del apio, del culantro, de la mostaza? Bien, sí, hoy ha estado bien. ¿Los precios, recordémosle a la gente, cuánto vale? Sale 300 la mostaza, 1,800 por kilo de apio y el culantro sale 300. Para las personas que venden sus productos en esta feria del productor, ya se vive una recuperación tras la parte más cruda de la pandemia. Bastante, bastante, sí, porque, digamos, hace dos años fue algo serio, ¿verdad? Sinceramente lo que hacíamos era como quien dice ir comiendo, comiendo, y dándole vuelta un poquito, ahora no, de viaje se ha visto, más en este verano, se ha visto que se han levantado mucho las ventas para la bendición de Dios. Ya, por lo menos ya la gente entra, es que antes la gente no entraba, principalmente las personas mayores, que son las que más gastan, no venían. Ahora sí vienen más. Hay productos que son golpeados por la época seca, y eso se ve reflejado en los precios. Sí, claro, porque hay poca, hay pocos productos, la vainica, la remolacha, el repollo, la brócoli, están caros. Hay pocos por el verano, hay muy poca agua, bueno, aquí ha llovido, afuera no, entonces está un poco escasillo eso, y el repollo también. Bueno, está faltando mucho, porque, como te digo, está demasiado seco, por eso es que hay muchas cosas tan caras, por eso es, porque no hay agua, no hay agua, entonces está afectando mucho, y hay muy pocas cosas, como te digo, la remolacha, hay poca, el repollo es poco, esperamos a ver que yo, que hay bastante mercadería, esperamos a ver que pasa, en la producción de todas las, como por ejemplo papaya, zanahoria o papa, todo eso afecta, hay que, si no hay riego, estamos mal. Ya uno toma las previsiones del caso, se prepara con el riego, y entonces, bueno, más bien este año no ha estado tan complicado como otros, porque este año ha llovido más, pero aún así, cuando ya la estación seca, empieza a venir duro, entonces aplicamos el riego ya. La feria del productor continúa este viernes. Gracias.